Sí, 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 una cosa es saberlo y otra cosa vivir con eso durante 20 años. Rebeca, ¿qué quieres de mí? Que me des mi lugar. ¿Siempre te he dado tu lugar? Sí, claro. Ante la sociedad, ante todo el mundo, somos la pareja perfecta, pero aquí soy un adorno más. No digas tonterías, Rebeca, por favor, no exageres. No estoy exagerando. Adelante, está abierto. Hola. Hola. Me enteré que te estabas instalando y vine a ver si te puedo ayudar en algo. Muchas gracias, pero ya lo iré acomodando poco a poco. Ay, pero no me cuenta nada cierto, ¿eh? Digo, no tengo nada que hacer. Ya te dije que no, gracias. No te caigo muy bien, ¿verdad? Te repito lo que te dije la otra noche, no te conozco. Y sin embargo, ¿crees que soy una pésima hermana? Lo que significa que defiendes a Lucía. A quien tampoco conoces, ¿o sí? No, no la conozco, pero digamos que sé un poco más de ella, eso es todo. La historia de mi vida. Todo el mundo cree que mi hermana es la buena y que yo soy la mala. Pero no se dan cuenta que simplemente... Soy la mujer más sola del mundo. Si tan solo tú me creyeras. ¿Y por qué te importa tanto lo que piense de ti? Te voy a explicar por qué. Ay, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. Ay, perdón. Hola, papá. Hola, hija, ¿cómo estás? Pues, me quedé muy preocupada por mi tía Rebeca. Me gustaría saber qué le dijo el médico. No, no me lo dijo. Bueno, tampoco le pregunté. Hablamos de otras cosas. ¿De qué cosas? De cosas nuestras. ¿Cómo, entonces no le preguntaste por su salud? Bueno, pa, ¿qué no estabas muy preocupado por ella? Yo misma me imaginé lo peor, hasta se lo comenté a mi tía Magdalena. ¿Por qué se lo dijiste? Estás armando un escándalo por algo que seguramente no va a ser nada. Bueno, ¿y cómo sabe si ni siquiera te dijo que hablo con el médico? Yo sé que tiene tu tía. ¿Y por qué no me lo quieres decir, pa? Perdóname, pero para mí es muy difícil platicar de esto contigo. Rebeca, no me dijiste cómo te fue con el médico. No creo que te importe. ¿Por qué dices eso? Claro que me importa. Está bien. Te lo voy a decir. Me dijo... que tengo que buscar un psicólogo para que me ayude a poderte compartir con un fantasma. Porque eso es Adriano, ¿no? Un fantasma entre tú y yo. Y no me digas que estoy loca, porque me lo dejaste muy claro hace un rato. Mira, tú siempre supiste que ella iba a ser muy importante para mí y que nunca iba a poder olvidarla. Y sin embargo... Sí, 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 sí. Una cosa es saberlo y otra cosa vivir con eso durante 20 años. Rebeca, ¿qué quieres de mí? Que me des mi lugar. ¿Siempre te he dado tu lugar? Sí, claro. Ante la sociedad, ante todo el mundo, somos la pareja perfecta, pero aquí soy un adorno más. No digas tonterías, Rebeca. Por favor, no exageres. No estoy exagerando. Piénsalo. ¿Hace cuánto tiempo que no me tocas? ¿Hace cuánto tiempo que no hacemos el amor, eh? Rebeca, últimamente he tenido muchos problemas. He estado muy presionada, tú sabes. Sí, sí, ya lo sé, pero tampoco me dejas ayudarte a sobrellevarlo. ¿Sí? Demuéstrame que te importo. Eres muy importante para mí. Entonces demuéstrame lo. Demuéstrame que realmente disfrutas estar conmigo. Estoy preocupada por la salud de mi hermana. Yo sé que Lucía te alarmó, pero tu hermana no tiene nada, no te preocupes. Lucía me dijo que se fue a México a ver un doctor y que cuando regresó, pues... El único problema de Rebeca soy yo. No entiendo. Bueno, yo creo que sí. Tanto tú como Rebeca saben lo que significó y lo que significa Adriana para mí. Ese es el problema. Alonso, nunca me atreví a preguntarte esto, pero... ¿por qué te casaste con Rebeca? Créeme, estoy preparada para escuchar lo que sea. Cuando murió Adriana, yo estaba destrozado. No tenía cabeza para nada. Ni para atender a Lucía. Ni para atender a Lucía. Y bueno, Rebeca se dedicó en cuerpo y alma a ella. Y supongo que a ti también. Sí. Sí. Había días que me estaba muriendo de dolor y ella estaba ahí atrás, alentándome, apoyándome. una noche que estaba al borde de la locura. Me refugié en ella. Te juro que no sé cómo pasó, pero terminamos durmiendo juntos. y supongo que eso hizo que te sintieras comprometido. Y más cuando me enteré que ella estaba enamorada de mí. No sé, tal vez fui egoísta, cobarde, y pensé que, bueno, con ella podía rehacer mi vida. Dime una cosa, Alonso. ¿Tú de verdad la quieres? Sí. Sí, sí, la quiero mucho, pero... pero no la amo. Y me siento muy culpable y a veces pienso que Adriana esté en donde esté, me debe estar reprochando que me haya casado con su hermana. No. No. Yo estoy segura que a Adriana no le hubiera gustado que te quedaras sola, Alonso. ¿Tú crees que hubiera probado que me casara con su propia hermana? ¿Y ahora a ti qué te pasa? Nora cortó conmigo. Pues agradecele a Dios que te haya quitado ese peso encima. Ay, a ver, ¿por qué siempre tienen que hablar mal de Nora? Ya sé que no es la mejor mujer del mundo, pero a mí me gusta porque nadie puede entender eso. Tranquilo, Sergio, no es para que te pongas así. A ver, cuéntame por qué te cortó. ¿Quieres saber por qué me cortó? Porque soy tu amigo y porque te conseguí trabajo. Porque ella dice que no puede estar con alguien que apoya a la persona que le destruyó la vida a su hermana. Por eso. ¿Eso te dijo? Sí. No, no puede ser. Esta vieja es una perra totalmente... ¡Ey, no le vuelvas a hablar así menos delante de mí! Ya te lo he dicho. A ver si piensas lo mismo ahorita que te diga por qué dejé botada a Lucía. ¿Qué fregados tiene que ver eso? Tiene todo que ver, Sergio. Nora fue la razón por la que yo dejé plantada a Lucía. Me acosté con ella tres días antes de la gola. ¿Entiendes? Tres días antes y me amenazó con decirlo todo a media iglesia si no dejaba a Lucía. Por eso. No. Es cierto. Claro que es cierto, Sergio. Tú siempre has sido muy derecho conmigo y lo menos que puedo hacer es portarme exactamente igual contigo. ¿Por qué eres un...? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tranquilo! ¡Sergio! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame! Ya sé que soy una porquería, pero lo que pasó entre Nora y yo fue antes de que ustedes volvieran. ¡Pero tú sabías que yo la quería! Sergio, fue un error, ¿ok? Tú mismo sabes que lo he estado pagando y caro. ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil! ¡Suéltame, imbécil!